miren señores vean lo que estamos preparando aquí en la tatema aprovechando aprovechando la tatema en lo que se pone la brasa para echar la tatema para el día de mañana vamos a aprovechar el calorcito con este zarandeado ahí es lo más naturalito con puro sazonador le pegué una vueltecita así nomás le dije mira lencho para que veas cómo va a ir quedando al rato le voy a pegar otra paquete miren ahí van a ver de qué trato este artículo no llegué a los caballos ahorita por la tarde son aproximadamente las 4 y media de la tarde el amigo rosario está aprendiendo la el hoyo porque va a echar una con una cabeza de res pero yo tenía día yo con la idea de dar una mitad hacer un zarandeado diles cuál es la idea de la gente ahí donde cuando está subiendo el calor de la de la tatema del hoyo está muy buena la brasa está muy buena la brasa ahorita rosario entonces queremos echar este pescadito es una curvinita a naturalitas no 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 con mere que tenga mira con lo que le vamos a poner lencho les voy a decir sinceramente y estamos para presumirlo este sazonador que nos manda mi compa hablar y el destaco loco hasta fin de arizona miren esto es muy importante no siempre me lo hizo yo háganle rajaduras para que le entre bien el condimento y no necesita más mire que tenga verá porque las rajaduras ver el entre bien la salto la cabeza mire ya todo el mire que tenga de más que le pueden poner es a gusto de cada quien no exactamente y se respeta pero y ahora fíjate listo pero fíjate tú crees que el espinazo va a quedar malo ahí es muy malo sin tanto embrollo sin tanto no necesita mucho que quiere mire que tenga síganme síganme a ver rosario sin tanto mire que tenga intenta no ocupa mucho no verdad no miren aquí le pusimos estos dos bloques wow mira Lorenzo primero por ese lado porque gordo si le vamos a pegar una primera por este lado para que agarra un cosor chingonón para lo que yo le puse ahí arriba vean lo que les voy a decir cuando se me deja coser lo aproveche todo si se pone primero por la carne para abajo sabes que hace lo caliente la lumbre lo que le pega te lo hace desabrido porque lo escurre lo escurre con lo caliente si me explico mira si lo pone con la carne que hace aquí está la carne lo caliente donde se está calentando está estilando y lo está tirando del otro modo con la escama para abajo que hace va calentando y donde está calentándose va igual de estirarse va eso es con el fin de que no quede reseco entonces sí exactamente y este pescado es muy blandito de coserse la verdad y ahí le vamos a ir midiendo el agua a los camotes ahorita que esté es curvina es una curvina ok muy guay ahí la compré con mi amigazo el payo pescadería el payo ahí tiene la solución para tus antojos nomás para los antojos pues sí para los ceviches también o sea se me antoja un ceviche ahí voy con el payo ahí se me antoja un zarandeado voy con el payo se me antoja un caldito pescado voy con el payo se me antoja un beso el payo te lo consiente también ah sí también exactamente y pollo pollo tiene muy buen pollo también tiene muy buenos pollo miren es bárbaro a ver se me hace que vamos a acostar los tabiques ¿por qué? para que le peguen más no papá sí yo oigo que sí porque está está haciendo mucho aire usted manda está haciendo mucho aire y mira mira pienso yo no sé pues vamos a ver hay tú le vamos a medir el agua a los camotas como luego voy a checar si no tiende en unos minutitos a que yo vea que esté el cocimiento le voy a bajar los tabiques los voy a acostar porque están parados mira estás viendo ahí muestra la gente cómo está empezando a hervir ahí está herviendo mira todo esto mira entonces todo este jugo se tira y muchas veces pues te quedan desabridos todos los pescados cuando lo pones primero con la carne para abajo yo por eso recomiendo ponerlo primero con la escama para abajo le pegas una cosita y ya después le das vuelta y ya aprovecha todo lo que le pones encima así de facilito bueno mira aquí vamos a checar ahorita ya porque ya está a punto de que se ponga bien ve el dorado que está agarrando mira ahí ya está cocido la parte de abajo pero le tenemos que dejar unos segunditos más para cuando ya empieza a blanquear por aquí que se ve así como aquí mira ahí como lo más delgadito de la cola eso ya está cociendo es que ya aquí con hambre le arranca la cola y te la comes así de facilito ya se está cociendo le vamos a pegar una te comen la cola es buena la cola es buena le vamos a dar una voltecilla para que lo chequen mira de tomo ya agarró bien el carrosito ahí adentro por los lados mira el asado que agarró gordo estoy viendo hijo de la guayaba quiero que muestres el espinacito mira como quedó esta carne está bien cocedita ya está cocidito el espinazo está bien cocidito ahorita se le da el otro cocimiento ahorita va a dar un doradito elegante ¿vas a querer Rosario? como no por allá tenemos otro mapache que tengo y un hermano allá anda sembrando ahorita va a llegar para que vea ahorita le vamos a dar este así y lo vamos a volver a voltear ya para ponerle ahí lo que le queramos poner a mí la neta me gusta el natural con lo que le puse sin andarle echando mucho así me gustan a mí si tú quieres agarrar la cebollita con mantequilla y ponele adelante que si quieres hacer un aderezo le quiere poner camarones sopa maruchan sabes que se usa mucho y muy práctico si es muy sabroso la mezcla que el aderezo que se hace la mayonesa con la mostaza que le ponen otras cosillas en su condimento son buenos pero al fin de cuentas le cambias de sabor al pescado entonces ya no estás es lo que yo todo el tiempo le he dicho si yo quiero comer carne asada quiero saborear la carne asada no quiero saborear la cebolla no quiero saborear el chile por eso es lo que siempre se ha dicho para mi gusto dice que ponle esto así bueno lo estás cambiando de sabor y estás comiendo de lo otro en compañía con lo que estás haciendo que si combina pero para mí me gusta lo natural ok ay lindo hermoso a ver viejo pásenme la margarina que vas a saber de pescados asados si nunca lo has echado mira es para que no para que quede más sabroso pero ese es margarina y esta es margarina mira porque no venden mantequilla ya no venden mucho se pone batalloso como se le está derritiéndome pero si está bien caliente no casi no chula gracias a esta no le van a poner nada no si no quieres no nada nada no le pongo nada el chito está terminando porque se pone porque no no le va a tocar hijo de latina que le decía el tío chivalo chacalla 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 espera eso que gorgitelle que gorgorella 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 que gorgorella que gorgorella ay no dije eso uy le vas a dar otra volteadita no ya no ya ya quedó ya va a quedar espérate ahorita que se consuma bien la mantequilla doña Mari de lo que se está perdiendo ni modo doña Mari porque está chameando está bien mira ve como está gorgorella 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 mira que pues ve mira le estoy abriendo aquí mira para que veas como está ya está si esto ya está aquí está miren ni modo que sea truco ahí viejón a tu lado a tu lado a tu lado ya está a tu lado vay vámonos viejón lo quiero tráetelo tráetelo no quiero que se reseque vete viejón déjale caer el palo de una vez Rosario déjale caer ahí hijo de la tisdad se está yendo la tarde se está yendo la tarde gordo gordo muy gordo viera si se te hace esto te probé y pasó quedó mal no se lo quites no se lo quites no se lo quites bueno vete viajar vete viajar vete viajar va a caer tú a ver acá está la mayonesa mira ahí no cabe la punta de la cuchara con la cola con la cola con la cola no voy a batallar muchachos porque con la con la cuchara voy a agarrar el pescado esto lo que yo digo pues era que se desprenda si está viendo mira esto es lo bueno que no que no quede reseco que se mire jugos y tan carnita es que está precisamente no se salió el pescadito limón eso la salsita pongo de salsa vamos a batallar y otro otro poquito aquí no puedo agarrar este pedazo te adiviné el pensamiento ¿a poco no? ¿a poco no? ¿sí? no si lo quieren hacer con salsa molcajeteada y lo quieren hacer con mira y si no quieres batallar para donde están esas salsas esas te sacan de mucho puro vas a decir que está bueno ¿está bueno Rosario? muy bueno muy rico ahí está un zarandeado pero quiero zarandeado es un pescado asado la neta esos son los zarandeados acércate para acá acércame la cámara mira ¿está viendo? ya todo lo que puedo mostrar para no abaratarlo todo ¿cómo se desprende la carne del cuero? al fregadasado que no quede reseco lo tienes que estar cuidado porque es un ron que está muy fácil ¿qué se llama? no, pero la herida cuando agarran el chasis así me acuerdo de Don Gato y su pandilla que deja el puro chasis el puro chasis el puro chasis fácil sabe dos tacos de aquí le he hecho de pura carne ¿ya? mira 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 tronchonón de carne sabrosísima hombre está bueno para tocar una canción la de esta la la de 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 que van corriendo los caballos ¿ya? porque es con las que se acompañan ese tipo de de películas no me pasó un éxito al natural nomás con el puro sazon sazonador que nos manda mi copa a hablar el de taco loco no copa más se pasa de los buenos chuladas la verdad la verdad muy buen favor y aquel gallo que pedo ahí viene así quedó pero si es tarea todo eso para ti tarea ¿te gusta el colmayona? ¿te gusta el colmayona? no 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 le pregunto que tal si no quiere no 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 este pescado fue asado si le quieren llamar zarandeado que le llame es que sabes cual es la diferencia del zarandeado a este es igual porque esta la lumbre a las brasas en la ramona quien así comemos aquí en el rancho nosotros y recién bajado el trayector a la gente que trabaja gente trabajadora lorenzo merece que la atendamos bien porque mañana pasado ese maíz que él está sembrando somos muy buenos nos das unos zelotitos para coser y me los cortas si por favor porque me hace daño meterme a la milpa o sea hay que atenderlos hay que atenderlos y pues ahí está atendidito mi maíz que ponga pretextos de que estaré a este pescado para él por qué crees que dejé la mitad de la cabeza porque el padell esta otra yo probé a comer la otra que estará pensando la muñeca cuando se te queda viendo pues que quiere comida a ver a ver a ver a ver a ver que si acaban de comerse unas croquetas la muñeca a ver ven para acá muñeca ven muñeca muñequita ven mira ven muñeca no quiero que vean el taquito también que le guarde a ella aquí acá 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 para que no caigan las tierras acá ven 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 se le hizo bien buena la salsa si que te dijo con mayonesa o sin mayonesa natural me las como también muñeca bueno va a preparar otro paquito ni la dejó caer al piso nada ni suelo en caliente o chavalos ya al zarandeado tú no si le quieren llamar zarandeado que le llamen y si le quieren llamar pescado asado como sella pero está muy bueno próximamente la neta se me antoja por una carne asada la vamos a poner por el favor de Dios eh próximamente y vamos a utilizarlo para echar otra tatemada de algo Rosario si es que necesitamos echar otra cosa algo vamos a echar primero Dios quédese que pongamos unas costillitas así ahí para otro día uy gordo si por qué no a huevo una costillita con piña si una costillita con piña la piña la vamos a poner si los quieren buen emparrillado o fíjate que mañana se puede aprovechar y en la tarde lo sacamos exactamente fierro fierro trato hecho chau chau